Hasta aquí hemos llegado, yo no voy a... Y te quedaste feliz y disfrutaste de tu libertad. Exactamente, no la he querido para nada, ni para juerga, ni para bailar, ni para nada. Simplemente para saber que estaba yo sola en mi casa y yo era feliz con mi soledad. Y sigo siendo feliz con mi soledad. Dice, soy chapada a la antigua y no estaba entre mis prioridades buscar compañeros. Y es verdad, Juanico, es verdad. Pero en estos 21 años, yo te estoy viendo, Rosa. Has tenido que tener algún pretendiente. Nadie, nadie. Mira, no se me ha ocurrido nunca, cuando he ido a algún sitio donde había hombres, no se me ha ocurrido nadie, de mirar frente a frente a ningún hombre. ¿Y ningún señor se atrevió a decirte, oiga, me interesa, vamos a tomarnos un café? Han murmurado y se han quedado con las ganas. Pero yo no le he dado bien a nadie. Ya. Y algunos señores no te han hablado a través de las redes sociales, en Facebook, por ejemplo. Sí, sí, así. Pero yo, descartado, porque yo, si es cara a cara y no me gusta lo que veo, posiblemente lo que no veo, pues no me lo creo. Bueno, pero sin embargo, esto ha tenido que cambiar, porque hoy estás aquí buscando compañeros. Pero estoy aquí, pero ¿sabe quién tiene la culpa? Porque, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que al final vengas hoy aquí? Mi amiga, mi amiga del alma, que dijo, mira, me ha llamado Juan y medio, digo yo, ¿no serás capaz? Oye, pero como ella, ala, cuando me llamó Alejandra, digo yo, ¿qué dices? Que yo veía a Juan y medio. Me quedé muerta, de verdad, me quedé sorprendida. Fíjate si me quedé sorprendida, que me dice, Rosa, no te veo yo a ti muy dispuesta por Juan y medio. Dice, ¿y si lo dejamos y te llamo dentro de dos o tres días? Digo yo, bueno, me llama en los dos o tres días. Y dice, bueno, ¿qué piensas, Rosa? ¿Tú cómo lo ves? Digo, mira que entendí una cosa, que yo soy muy grande, ¿sabe? Y yo no tengo nada más que una palabra, que veía a Juan y medio. Porque además reflexionaste en algo que te decía tu amiga y dices, tú no te mereces estar sola. Es lo que me dijo ella, dice, tú no te mereces estar sola en la vida, dice, lleva mucho tiempo. ¿Qué esperas tú de la vida? Digo yo. Pues sí, no espero nada, pero yo estoy a gusto en mi casa, ¿no? Bueno, pero alguien... Dice, pero esa no es la vida, porque tú no tienes amigas en concreto, tú no sales con peñas, tú no vas a bailar de noche, tú... ¿Qué esperas de la vida, chiquilla? ¿Un aliciente? Y yo, pues la verdad que digo yo, esto va a ser una bomba en Almería. Mira si va a ser una bomba que es mega ya como una bruja. Y no se lo ha dicho... Vamos, a mi hijo se ha enterado estando comiendo. Mi hijo me dice, mamá, ¿dónde estás? Pues estoy en Sevilla. ¿Y qué hace en Sevilla con el calor que hace? Digo, no, si estoy en Juan y Medio. Y digo, ah, mamá, mira, estaba... Mira, 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 dice, bien hecho, mamá. Toma. Y la otra menos que tengo con 42 años, le digo, mira que no te asustes que veía a Juan y Medio, que si te enteras que... Mira, le di un ataque de risa. Dice, ay, mamá, te lo tenías que haber hecho. Mira. Y la mayor, pues la verdad que habló con ella, Alejandra, y le dice, pues mira, me parece muy bien que haya ido, porque está muy sola y nosotros estamos todos repartidos con nuestros problemas, nuestras cosas. Y aunque queramos estar pendientes de ella, no le hace falta, porque es una mujer, es verdad, muy activa. Y hasta ahora mismo, pues toco, doy gracias a Dios que estoy bien. Pero dice mi hija, mamá, yo me alegro que ella se haya decidido por ir, que a lo mejor llegue algo positivo, pero eso ya lo verá ella. Claro. Dice, porque claro, no están en la misma capital, están en los pueblos. Cuando a mí me vaya a pasar una cosa, pues yo no puedo echar mano a ella, porque ellos cuando vean a venir, pues ya. Entonces yo, dice mi hija, ¿tú quieres hablar con ella? Dice, ¿tú quieres hablar en el programa? Dice, no, yo no. Esa es mi hija la mayor, yo no. Y a mi hijo que tiene, que va a ser 60 años, a ese no se lo he dicho. A ese de verdad que ni se lo he dicho siquiera. Me va a decir, mamá, pues si es el único consuelo que me dejo yo, que me cuides tú. Y ahora me va a quitar la profesión. Oye, pero ahora te toca a ti. La verdad que sí, que Juan, que yo lo pasamos más. Que está puesto ahí todo lo que te he dicho, pero que yo tenía 24 años y tenía cuatro hijos. Y vivía en un cortejo, mira, no he tenido niñas, no he tenido juventud, no he tenido un matrimonio agradable. Bueno, porque en mis cosas no se metía. En si yo compraba, si yo vendía, si yo, no se metía en eso. Pero luego empinaba el codo y bailábamos todo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues que empiezas a acumular cosas, y acumulas cosas, y acumulas cosas. Y claro, esta vida no es una ruleta, esto era cuadrado. Porque cuando una cosa es buena, va rolando. Pero como se ha cuadrado, una cosa sobre la otra, una cosa sobre la otra. Y entonces yo le decía muchas veces, mira, el vaso se está llenando. El vaso se está llenando. Hasta que ya vivíamos por vivir. La verdad, yo siempre estoy en mi casa, muy puntual. Porque yo soy una mujer de mi casa, una madre que soy una buena persona y no me voy a tirar flores. La comida, las cosas, yo personalmente, mi persona, estaba ahí. Un día sí, otro no, y ese remedio le parecía bien, pues también, por tal de no tener tan gai. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que ya éramos dos desconocidos. Ya éramos dos desconocidos. Él se sentaba en un sillón, yo en otro, yo ponía una silla por delante, para no mirarle la cara, con una saqueta para no mirarle la cara. ¡Madre mía! Hasta que ya un día, como vio el cuento mal parado, le dio por coger y salir de noche. Se arreglaba, se perfumaba, cogía su coche, cogió su ropa de mi habitación, se la mudó a la suya, y es con su martingala, se iba de campo y playa. Hasta que en un bendito día, por navidades, me dijo, oye, que me voy. Digo, ¿cuándo? Oye, ¿cuándo te vas? Yo no me lo creía, pues si, yo no me creía que si, mira, si en mi casa no le faltaba de nada. Si en mi casa me daba dos pesetas y en mi casa metía yo, metía yo 14. Entonces, yo no veía que le faltara nada. Ni limpieza, ni comida, ni mujer, ni familia, no le faltaba de nada. Lo menos que se me pasaba a mí por la cabeza es que me iba a decir adiós. De verdad, eh, te lo juro, que si es que tenía hasta su libertad, país es donde quisiera, estás con quien quiera, entras cuando querías. No se me ocurría a mí pensar siquiera, te lo juro, de que me dijera, yo hubiera un momento que me dijera que me voy. Pero sí, es que encontrarás, me dice, es que encontrarás una mujer que me interesa más que tú. Digo, alabado sea el Señor, ¿cuándo te vas, hijo mío? Mira, era por Navidad, eh. Me dejó con una hermana atrás y otra delante, ¿sabes? Porque hasta lo que había en el banco arrastró también con él. Y me dijo, me voy, hasta aquí hemos llegado. Digo, anda con Dios, hijo mío. Que tengas mucha paz y mucha felicidad y que seas feliz. Pero cuando salió por puerta, que yo vi que era de verdad, de verdad que se iba, mira lo que yo tenía en mi alma, que luego dicen que era, me hizo así. Una cosa me salía a mí del pecho, una liberación que yo sentí, que digo, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor, que me has dado mi libertad. Hasta el día, hasta malo dos veces, he ido a verlo dos veces, la última, lo vi que estaba sentado, digo, ¿cómo estás? Y dice, estoy mejor, digo, procura ponerte bueno que la vida sigue, ¿eh? Ya está. Ni más ni menos, ya, es que no, vamos, lo veo, porque vivimos en el mismo barrio, pero ni tú para mí ni yo para ti. Así que tengo muchas cosas que he tenido. Mi infancia más regular, mis padres buenos, yo he carecido de muchas cosas, porque he vivido en un cortijo, porque tenía 16 años y 6 meses cuando me fui con él. Con 18 menos meses tuve un niño y ya había tenido un aborto. Con 24 años y meses ya tenía cuatro hijos en el mundo y sin ayuda de nadie. Así que, y ya. Esa ha sido mi vida. Muchas mal. Sí, es verdad, no he tenido niña. Pues no sé cuántos minutos han sido, pero ha estado bien. Porque he pensado, la pobre querrá decir algo también, no deje no estar ahí callada todo el rato. Si tú me la ibas a preguntar, pues te lo he dicho y hemos quedado tan bien. A mí me parece estupendo, porque ha sido un poco terapia, ha sido... Sí. Te liberas, cuentas tus cosas. Me libero. Y está muy bien. Sí. Porque realmente es la narración de lo que tantas mujeres han tenido que vivir en su vida diaria, ¿no? Sí. Y cuando vas encadenando sensaciones, sentimientos y recuerdos, te sale solo. Pero hoy no vienes sola. No. ¿Quién viene contigo? Una señora que está allí, Mercedes. ¿La culpable? La culpable. Mercedes, la que decidió apuntarle al programa. Buenas tardes, Mercedes. Buenas tardes. Con la chaqueta blanca. ¿Qué bien has hecho en apuntar a tu amiga al programa? Pues sí. ¿Cómo es Rosa? Cuéntanos. Pues muy buena persona. ¿Cómo es? Mira, lo natural es ella. ¿Necesita un compañero? Eso. Un compañero que sea bueno, lo principal, bueno. Y que esté activo ella, porque le gusta el baile, le gusta... Pero con un compañero, pues iríamos por las parejas que nos juntamos, pues ella va a desparejar y no le gusta. Le gusta ir con nosotros. Yo tengo a mi marido y le gusta porque tener una pareja. Nos ve tan a gusto y ella, yo lo pienso. Digo, ella no viene por eso. Muchas veces no viene con nosotros por eso. Mercedes, me encanta que le hayas dado a tu bañiga la oportunidad de venir al programa, pero ¿por qué decidiste en un momento dado llamar al programa? O porque la veo que está muy bien todavía a esperar que se ponga más mayor. Pues yo creo que ahora. ¿Para qué lo va a dejar más? Ya tenía que haber ido más antes, como dice su hija. No dejarlo, pues contra más lo deje, ella hace sus cosas, ella está, pues, muy fuerte. Mírala, ahí está hermosa. Y bonita que es. Y fuerte. Y que tiene que vivir todavía muchas cosas. Espero que sean buenas. Es verdad. Después de esta acción tan buena que ha sido llamar al programa para que tu amiga encuentre ese compañero. Le dije, digo, tú te das vergüenza, yo te llamo. Y es que... Digo, bueno, eso es que quieres. Pues ya. Al ataque. Gracias, Mercedes. A ver si hay suerte. Gracias. Muchas gracias, Rosalba. Nos ha contado Rosa que ella tiene buenos recuerdos de su infancia, aunque fue una infancia dura, que pisó el colegio de Refilón y publicó que con 14 años esta mujer se fue a Argelia. Que la verdad no está en barco. ¿Cuánto es? ¿Cuánto era? Me fui en avión. Ah, te fuiste en avión. Pero a día de hoy la comunicación en Almería... Pero eso no era un avión. Eso era una cáscara de fumar. Si te iba el avión así... Lo que pasa es que yo no sabía dónde iba. Era malísimo. Una avioneta. En la avioneta te fuiste sola a Argelia porque tu hermana vivía allí y tus recuerdos de Argelia dices que es muy parecido a Almería. Pues sí, el clima, la gente, todo. No estaba yo de mal en Almería. Las construcciones, todo. Todo, todo era una capital pobre. Es como lo que había antes, lo que teníamos. En el 59 público estalla la guerra con Francia, el de Pieds Noirs, todo el follón de los pies negros, en fin, la independencia de Argelia. Pero tuviste entonces pretendientes que tú nunca contemplaste, nunca les hiciste caso. No eran bienvenidos. No. No salía apenas, en el cortijo ella recibía muchachos, había de fuera que tenían interés, pero los de cerca del cortijo ¿qué hacían? Bueno, mira, le preparaban una enferrona con pencas cortas porque venían muchos, porque yo en realidad vine, pues, hubiese una mujer, vine. Y, claro, los muchachos, pues, pues, subían. Mi madre hacía velatorios y, ya sabes tú, estaban los músicos allí, que teníamos los músicos del barrio y subían todos. Y la única manera de quitárselos de encima era haciéndole guerrilla. Una encerrona con piedras y con las pencas de las chumberas, ¿no? Y con pencas cortadas, cortaban pencas. Para que se fueran, para echarlos. Bueno. Pero gracias a tus amigas que te buscaron un pretendiente, conoces a un muchacho, se hacéis novios, año y medio mayor que tú, todavía no había hecho la mili. No, 18 meses mayor que yo. Él era trabajador de la mar, era pescador. Cuando venía, pues, ibais al cine, estabais muy pronto en casa porque se podía ir a la sesión de las 5. De las 5. Para estar a las 7 en la casa. Tu padre no le puso pegas, tu madre tampoco. Lo único que le dijo tu padre, ándate con ojo, que es muy joven. ¿Algún baile si te marcaste en algún guateque? Sí, allí en las casas. Hacían con el tocadisco, se hacían bailes en las casas, en las casas vecinales. Teníamos guitarristas en el barrio, teníamos tres guitarristas y entonces cuando hacían una fiesta, pues llamaban a los guitarristas y se echaban buenos ratos, sí, pero yo poco. Yo no tenía tiempo. Úrico, pero le encantaba el paisano, le encantaba Manolo Escobar, maestro. Mi carro me lo robaron estando de romería. Mi carro me lo robaron anoche cuando dormía. El trigo entero a las flores, elegido a la amapola y yo elijo a mis dolores, dolores Lolita Lola. Y yo, y yo elijo a mis dolores, que en la forma perfumada, dolores Lolita Lola. Con la cara lavada y recién peinada, recién peinada, recién peinada. Niña de mis sabores, qué guapa estás, qué guapa estás, qué guapa estás. Sombrero, ay, mi sombrero, eres de gracia un tesoro y tienes rumbo torero cuando te llevo a la torre. ¿Qué les parece, público? ¿Han bailado ustedes estas canciones? Y cantado millones de veces, ¿sí o no? Sí. Bueno, pues efectivamente esta mujer recuerda un noviazgo que la verdad duró poco porque llevaba seis meses de novios y la moda de entonces no la agobiaban, no la dejaban salir, salía de cinco a siete, eso no era lo que ella quería. Y una noche... Una noche loca. Una noche loca os escapasteis, ¿a dónde os fuisteis? Fue a una fonda, andamos ahí a una fonda. A una fonda. A él le pidieron el carné, a ella no. A mí no. Dice, una noche penosa. Una noche en la que sin saber dónde te habías metido ya no había marcha atrás. ¿Qué te dijeron tus padres? Mi padre me dijo, tú sabrás lo que has hecho. Si tú lo has visto bien con la cuchara que tú vas a comer, yo no voy a comer. Que te vaya, que te vaya bonito. Me dijo mi padre. Y mi madre, pues se echó las manos a la cabeza. Y yo, pues bueno, ya está, ya está hecho. Bueno, ¿no hubo boda? No, digo boda. Sí, cuando me casé, a los cuatro meses me casé. Nos casamos a las ocho de la mañana porque habíamos hecho un crimen y entonces a las ocho de la mañana nos casamos. Pueden ir los criminales. Y de ahí nos fuimos a la barraquilla a comer, a beber chocolate y churro. Comer churro. Viaje de novios, nada, al tiempo de casarse perdió al chiquillo, esta mujer que cuenta. Fueron llegando los hijos. Él tuvo que irse entonces a la mili. Matrimonio de los de antes. Matrimonio de los de antes.